chicos antes de empezar con el vídeo solo quiero decirles que dejen su like dejen su like si es que les gustaría tener o ya tienen el nuevo pase elite brother así que ya saben muchachos y continuamos con el vídeo y qué onda chicos cómo van bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos y el día de hoy les voy a mostrar algo que conseguimos totalmente gratis y es el nuevo pase elite así que lo vamos a enseñar completito ahí así que atentos y como le dije al inicio dejen su like si es que les gusta el pase elite o lo quieren tener o ya lo tienen muchachos así que ya saben vamos a mostrar todo el pase elite a continuación por ejemplo aquí recibimos este corrido que dice pase de batalla zorros míticos disfruta tu pase de batalla recuerda mandar el contenido que realice sobre él también te mandamos estas medidas para que para ver para que hagas su contenido con más rapidez ahí están muchachos conseguimos el pase élite gratis por parte de arena que nos dio para que se los mostraramos a ustedes las medallitas la mochilita y el pase en su totalidad ahí está lo del texto los 10 mil diamantes la recompensa del pase todo eso y por ejemplo aquí vamos a estar viendo este vamos a estar viendo ahí a reclamar las cositas importantes vamos a ver los banners vamos a ver lo otro a ver si ustedes todavía no lo han visto todavía no no saben ahí les voy a enseñar la verdad que si me gustan los algunas cositas otras cosas no por ejemplo lo típico de que te dan oro lo que te dan este fragmentos o sea fuera bueno que pongan alguna otra cosita pero por ejemplo aquí iniciamos con el la chamarrita o la camiseta de la chica y está como vemos el mismo modelo del pase anterior no hay nada nuevo en modelo ni nada o sea sólo el colorcito ahí con referente a este pase al ticket de arma el reto de veteranos por ejemplo aquí estos se han sacado nuevecito que es la skin de la de la hacha del machete una nueva platinito ahí por ejemplo acá también reclamamos lo que es bueno ahí está la skin de la chica del machete para que lo vean la verdad que si está bonita esa sí me gustó ahí acá tenemos la skin de la motito ahí una nueva como ustedes ahí ven todavía no lo he utilizado obvio no lo he utilizado no lo he equipado o sea eso lo vamos a ver si es que lo he utilizado más más luego ahí en directo aquí reclamamos todo lo que es voucher por ejemplo aquí está banner aquí está el orito por acá está también las camisetas estas que ya o sea fuera bueno que le cambian el modelo pero la verdad que si está bonita por el color y todo eso si la utilizara pero ya tengo mi skin predeterminada por acá también tenemos el loguito este logo zorro dorado ahí está también que está bonito si me lo quiero cambiarme el logo pero no sé por cuál pero por ejemplo acá también reclamamos esto de aquí el toque en voucher de diamante por ejemplo aquí está la skin de la mujer la verdad que tiene parecido a un pase anterior que salió que eran de los de los zorritos también era que era a ver no me acuerdo el pase anterior que salió pero era así mismo con con cola era referente a un a un animal creo que era el a ver que era no me acuerdo la verdad que no me acuerdo pero si tenía referencia a lo mismo porque tenía también colita y todo eso vamos a ver por acá en las cajitas los fragmentos del del club voucher de diamantes por acá experiencia por ahí orito por acá otros hay otros cupón de descuentos que nunca los utilizo hay más fragmentos de la personaje esta skin de la m 249 de la rompe paredes que básicamente no ya no salen muchas ni en las cajas de airdro oye pero ahí la tenemos chicos hay comidita para el real ice acá lo del mapa los toques más oro más voucher más comida y lo que viene lo que me gusta el chico en este mote de aquí este sigue aquí si me gusta este si lo quería tener el por qué por qué la verdad que hubiese sido bueno que no le pongan ese nombre sino que sólo hagan el estito de que se agachaba y decía por fin o sea así como cuando ganas la partida y listo haces ese mote pero bueno ahí está le pusieron porque porque acá reclamamos otras camisetas más ahorita por aquí más banner por acá ahí hay airdro de escáner ya saben lo típico que viene ahí también va de fragmentos voucher más fragmentos ahí del jota aquí otro banner para que vean ahí van a erólogo ese es luego un loguito ahí vamos a vamos a reclamar sólo hoy ahí está luciel invitando mebro de para que vean vamos a ver si es que reclamamos sólo las esquinas importantes chicos ya eso lo del oro lo del voucher y todo eso lo dejamos para el último a ver por ejemplo aquí reclamamos la mochilita o la cajita de muerte este que es esta es la cajita de muerte aquí vemos otro otro fondo otro banner aquí vemos esta tablita acá que la verdad que se ve bonita si está bonita vamos a reclamarla y porque ustedes la vean también vamos a ver si es que más luego en directo tipo 2 y media por ahí utilizamos esta skin aquí reclamamos la bolita esta amarilla fragmentos de cubo mágico vamos a ver la mochilita este creo que la mochilita si nivel 3 ahí está nivel 2 y el nivel 1 ahí está si se ve pequeña se ve pequeña todavía no lo utilizado como les digo vamos a ver si es que en el directo más luego lo utilizamos vamos a ver ahí para que la vean de mochila zorro mítico el para caída zorro mítico por ahí también lo obtenemos lo reclamamos hasta el momento no vamos a equipar nada la verdad que si me gusta vamos a ver por acá reclamamos todo eso y aquí tenemos la skin del varón muchachos ahí está ya tenemos el pase totalmente completo sea totalmente completo es lo mismo que completo así que reclamamos la skin del hombre y vamos a verla en la sección de ropa para ver qué tal pero todavía no vamos a abrir los paquetes así que los paquetes los vamos a abrir cuando estemos en directo vamos a hogar de los escuadras y con esos paquetes con esas skin aquí reclamamos todito de estos muchachos ya saben el orito los vouchers la comida el fragmentito para la kelly renacida ahí está todo chicos conseguimos el pase completito lo reclamamos completito porque ustedes lo vean y ahí está paquetes también vamos a visualizar el de hombre la verdad que si me gusta oye si me gusta lo único que no me llamó la atención mucho fue lo de las tablitas y lo de las las chamarritas esas con el pañuelo porque básicamente es el mismo modelo solo que le cambian el color fuera bueno que le cambiaran también el modelo o sea le hicieran otro otro tipo de pañuelo no más corto o tirado para atrás no sé pero ahí está ve ahí está la skin del hombre la skin de la mujer ya saben chicos más luego ahí a ver si es que lo utilizamos en directo de su like y nos vemos en un próximo vídeo bye